De cantina en cantina se consume mi vida El alcohol reconforta mi amargo dolor De esa pena que traigo metida en el alma Que hoy se encuentra vacía, sin ninguna ilusión De cantina en cantina voy ahogando en alcohol esa pena Y esta horrible condena de vivir sin su amor Música No será mucho tiempo que soporte su ausencia Mi corazón se desangra, está cerca el final Solo pido a mi Dios un poco de clemencia No se alargue el tormento de esta cruel soledad De cantina en cantina voy ahogando en alcohol esta pena Y esta horrible condena de vivir sin su amor Música 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 Música